¡Suscríbete al canal! El míster me está probando ahí e intento jugarlo bien, intento hacer lo que el equipo necesita e intento hacerlo bien. ¿Habías jugado alguna vez en esa posición? ¿Te sientes muy raro? Muy pocas veces ha hecho. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, Guillermo Coscoya para Aragón TV. Ayer se conoció el calendario de Liga, el equipo empieza la primera jornada contra un recién ascendido, el Rayo Majadahonda. ¿Qué importancia le dais a empezar bien la temporada? Para mí la importancia fue que nuestro primer partido es en casa y queremos empezar bien, queremos ganar, que es lo más importante. Y aquí todos los equipos son muy complicados y queremos hacer de Jomareda nuestro fortín desde el principio. Y estamos viendo que las ideas del nuevo técnico de Imanol son totalmente distintas a las de Nacho González. Es un técnico que quiere mucha velocidad, que quiere mucha presión. ¿Qué te parece su idea de juego? Bueno, yo he jugado siempre así en el aeropuerto, en este estilo de míster. Y sí, es diferente de Nacho. Nacho era un poco más diferente. Ahora con Imanol hacemos más pases, más profundidad, más presión, pero yo ya estaba acostumbrado a eso en el aeropuerto. Y en tu primer año aquí en Zaragoza has jugado 32 partidos. No sé si te esperabas tener tanta participación y si ahora para este segundo año, esta segunda temporada, el objetivo es ser más importante en el equipo. Gracias. No, no esperaba, pero con trabajo sí conseguí todo y fue muy bueno para mí en mi primer año fuera de casa hacer los 32 partidos. Y bueno, este año son uno más para ayudar al equipo con mi experiencia ahora en segunda división y espero hacerlo bien.